Este domingo 12 de agosto a las 9 y media de la mañana era la celebración de la Eucaristía Solenne por la llegada de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud en la Catedral de San Isidro del General. Sin embargo, por el exceso de ruido en la plazoleta por una actividad organizada por el Comité Catonal de la Persona Joven, esto molestó al obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien indicó que durante las misas se debería respetar por la gran cantidad de personas quienes están en el templo. Sin decir una palabra acerca de esto que estamos viviendo en este momento, ya no solamente aquí, sino fuera de esta catedral, ese escándalo de música que tenemos allá afuera. Tenemos que hacer algo, y no solamente le toca al obispo, nos toca a todos, hacer algo para que la municipalidad comprenda que esto puede servir muy bien para ciertas actividades, eso lo deciden ellos, pero que la catedral también tiene sus derechos, que la catedral existió aquí antes que eso, que si ahí tienen gente, no sé cuántas habrá, aquí yo me imagino en esta catedral hay mucho más gente que todos ellos, que si tienen derecho ellos a tener música y etcétera, también lo tenemos nosotros. Indicó que espera que estas situaciones no se presenten más. Tenemos derecho a tener una celebración, por lo menos un poquito en paz, de manera que ojalá que todos cobremos conciencia de eso y tarde o temprano hagamos lo que corresponde hacer para que estas cosas no sucedan. Una palabrita, ya que el ruido nos permite mucho más. De esta manera se refirió el obispo al comenzar la humilía.